Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a ustedes. Hoy que les vengo a contar algo muy muy importante y que está pasando con muchas personas, inclusive mi familia, con mi hermana. Mi mamá sí no ha tenido ningún problema con Bancolombia, pero mi hermana sí. Resulta y pasa que consultamos aquí en Ingreso Solidario y a ella, que es la página oficial, ingresosolidario.prosperidadsolidario.co.com y resulta y pasa que a ella le bota este pantallazo que ella es beneficiaria y usted recibió el beneficio. Ante esa circunstancia ella llamó en la tarde a Prosperidad Social nuevamente y le dijeron que realmente estaba actualizado el celular, pero que debe esperar a que le consignen o le llegue el mensaje de texto para que le indique por qué entidad le van a pagar, pero que realmente no va a perder el beneficio. Ya estamos hoy a 25 de agosto y Prosperidad Social no se ha querido pronunciar. Yo he tratado al máximo de escribirles, inclusive el privado, al mismo director que anunció que hoy habrían pagos. Entonces esto pues desilusiona a no tener palabra. Entonces le llega un correo a mi hermana, escuche muy bien a ella. Le voy a leer hasta ahí para que todos la puedan ver. Un correo. Le dice lo siguiente buen día. Pues yo le hice el favor y pues se le envió un correo porque ya no sabía cómo enviarlo. Yo le expliqué y se enviaron los datos de ella a correo de ingreso.solidario.properidadsocial.gob.com. Le responden lo siguiente. Revisado y validado su documento de identidad en el sistema de consulta de beneficiarios del programa de ingreso solidario. Este es el resultado potencial beneficiario. Y los giros realizados a la fecha se encuentran en estado pagado. En Bancolombia Neki. Por lo anterior le sugerimos consultar con su banco el proceso de cobro. Bueno, ahí viene después una información. Pero mire que todo esto le puede estar pasando a muchos. Que le llega un correo donde les dice que ya les pagaron, que son potenciales beneficiarios. Y que ya les pagaron por Bancolombia Neki. Nos comunicamos con Neki y Neki dice que no. Que por el momento no hay ningún pago en Bancolombia. En Bancolombia Neki. Con ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Que realmente los rechazos, este correo que resulta en el sistema de correos, cuando lo envían, que según es pagado, que ya según ya recibió, pero no ha recibido nada y tiene su Neki al día. Y cuando llaman a tarde le dicen que todavía no le han asignado banco. Entonces, esto me hace pensar que en la cruce de información, cuando envían de un correo, no es 100% válido, digámoslo así. Preciso. Sí es válido, es oficial, pero no es preciso. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Intenten llamar. Yo ya les he enseñado que después usted puede llamar. Inclusive aquí abajo están los números. Que yo se los dejo en la descripción siempre del video 5954410. Insistan, ¿por qué? Porque mi hermana ya por fin, ya parece erradicado el nuevo número que ya figura, porque hoy a las 2 y media de la tarde, como ustedes ya lo escucharon, ella parece que realmente sí tiene actualizado, pero que esté llamando. Inclusive le dijeron que hasta el otro martes, que ya estaríamos casi finalizando el mes, que siguiera llamando y que ya inicia la semana de septiembre, para saber qué banco le pueden estar pagando. Entonces, todas estas cuestiones del ingreso solidario y que las respuestas no llegan a tiempo, el DPS ante su actualización ha sido muy complejo. Pues la cantidad de personas que está actualizando, entre eso está mi hermana que no ha recibido ningún giro y aún así le aparece que ya le pagaron por Neki cuando no es así. Yo mañana, si mi Dios lo permite, estaré, voy a mirar qué puedo consultar a profundidad, qué es lo que está pasando y por qué le dicen a las personas que ya les pagaron, otros que inclusive les aparece por, inclusive puede ser por Neki mismo o por David Plata, pero nunca han recibido, inclusive por el agrario me estuve enterando hoy, pero no aparece nada. Entonces, para saber qué acción vamos a tomar, porque a mi familia, mi mamá se ha recibido al día todo, pero mi hermana no. Entonces, para saber qué solución le consigo a ella y con gusto les estaré comunicando a ustedes. Dios los bendiga, por favor, yo les recomiendo que se comuniquen para saber si ya le asignaron banco. Mi hermana mañana va a volver a llamar, yo le insisto, yo le colaboro a ella para que vuelva y a que es difícil que llamen para saber si realmente le asignaron el banco. De igual manera, yo estoy comunicándola, yo estoy porque ella le dijeron que estuviera consultando la página del ingreso solidario para saber si aquí le indica por qué banco debe cobrar. Entonces, muy atentos a todo esto, ya mañana es miércoles, muy atentos o el jueves o el viernes para saber si hay alguna modificación en la base de datos o qué es lo que está pasando. Yo trataré al máximo de comunicarme con ellos, con la directora de escribirle para saber cuál es la verdadera o qué es lo que está pasando con todo esto de ingreso solidario. Un abrazo gigante, cualquier cosa yo les estoy avisando. Suscríbanse y denle manito arriba. Cuídense mucho.